Esta calle deteriorada, que es usada comúnmente para desviar el tránsito que viene de los pueblos del sur, mantiene a los moradores del barrio 30 de Mayo con el grito al cielo. Los vacíos existentes en ella, el lodo y las aguas acumuladas en las aberturas hechas por Inapa, desespera a los vecinos del lugar. Los que sostienen se hace insoportable la situación de maleza que se presenta. Aunque hubo expresiones de alegría por la presencia de asfalto y de los equipos pesados del Ministerio de Obras Públicas con las órdenes de intervenir de inmediato las vías de la zona urbana, por otra parte, llamó la atención de curiosos y transeúntes que se iniciaran los trabajos de pavimentación por un tramo de calle de la Gastón Fernando de Ligne que no estaba en situación crítica. Las críticas han llovido y sobre todo porque alegadamente las autoridades, al parecer, les interesa más la propaganda a favor del gobierno que enfrentar las deficiencias que afloran en la provincia. En las críticas por diferentes medios, se habla del despliegue que se hizo en la Gastón Fernando de Ligne del entaponamiento del tránsito en toda la zona para intervenir una vía, que podía esperar hasta la reparación de otras, como la Marcial Soto, y de sectores como los barracones.